¿Qué me estás hablando en serio? ¿Qué te lo voy a decir? No te lo voy a decir, menos ahora que no hay que dar pistas. Siempre trato de tener alguna sorpresa para sorprendernos y no, no tendría gracia. Hombre, estamos a 90 minutos de poder afrontar una final. A subir a primera, casi nada, como para no estar responsabilizados. Creo que estos días, cuando hay tampoco un situación de partido en partido, lo importante es la recuperación. Lo importante es que los que no han competido no, por supuesto, que estén con algo más de carga. Y además liberar un poquito las cabezas de lo táctico, de la balón parado. Yo creo que en estos momentos son cuatro detalles importantes, muy concretos, pero liberarlos. Yo creo que ellos ya están viviendo el partido de mañana y de alguna forma no puedo someterlos ahora a esa excesiva tensión en muchas cosas. El trabajo está hecho a nivel del día a día, quiero decir, y pueden entrar ciertos matices, pero hay que desahogarles un poquito mentalmente, porque existo, están viviendo el partido y por mucho que el día no me van a hacer ni caso, pero es mejor que disfruten.